Veamos una nota muy interesante con nuestro experto cirujano plástico, el doctor Alberto Calvo Quirós. Bienvenidos amigos, hoy tenemos a nuestro especialista, el doctor Alberto Calvo Quirós, con unas recomendaciones que nos va a dar acerca de cómo cuidarnos ante la presencia del COVID-19, que todavía tenemos algunas recomendaciones para seguir. ¿Cómo está, doctor? El virus este, este virus que hemos visto en todas las fotos, que es como una pelotita con unas puditas. Esas puditas son de grasa y el jabón, cuando uno se lava, esas puditas las barre y el virus se cae y ya no nos afecta. Entonces, por eso es importante el lavado de manos. ¿Y cómo debe ser? Con agua y jabón, cualquier jabón el que tengan en casa, no importa si es líquido, si es bactericida, si no es bactericida. En realidad, que sea bactericida o no, no nos interesa porque este es un virus. Ahora, ¿cómo nos lavamos? Si me miran aquí, palma contra palma, palma contra palma, la palma contra el dorso de la otra mano, después contra el dorso de la otra mano, entre los dedos, de esta manera, igual como estaba haciendo, de esta manera, y por último, con la otra, con la otra mano, todos los dedos, uno por uno, uno por uno. ¿Cuánto debe demorar de esto? Entre 20 y 40 segundos. Correcto. Cuando se lava las manos, haz esto y ya está. No es así. No es así. Hay que hacer más tiempo para que el jabón abarque toda la mano y podamos restregar completamente toda nuestra mano y eliminar en lo posible este virus. Hay recomendaciones entre usar y no usar mascarilla. Yo les digo esto, mejor es que sobre a que falte. Entonces, lo mejor se puede, puse su mascarilla. La usas. La usas. Pero, ¿cómo son las mascarillas? Hay de este tipo, estas como de papelito, de pelita, y hay de las N95 que son un poco más... Ajá, que están súper escasas, no se consiguen en ningún lado. Y los que tengan, tienen como un fierrito arriba. Exacto. Ese fierrito es para poder poner y aislar la nariz. Entonces, cuando uno se la pone, le da forma al fierrito y le pago a la nariz. Ok. Y estas también tienen como un fierrito arriba. El fierrito va sobre la nariz. Entonces, cuando yo me la pongo, le doy la forma de mi nariz y este es el modo adecuado. Correcto. Porque lo que tiene que tapar es esto. Acá, para poder aislar mi nariz y que yo respire a través de este filtro. Perfecto. Lo que dicen las recomendaciones, esto es de usar y botar. ¿Por qué? Porque cuando yo respiro, acá se llena de humedad. Se llena de humedad y la humedad es un foco para que el germen ahí se reproduzca. Exactamente. ¿Qué debo hacer? Porque es tan escaso que hay que reusar. Con un spray de alcohol le pongo alcohol encima y la dejo ahí que... ¿Ah, sí? Claro. O si no la plancho. La plancho. Ok. El calor... El calor. El calor. El calor mata, digamos que... El contacto con la humedad que ella tenía en nuestra nariz, lo seca. No esté liso. Entendido. No hay que entrar tanto en pánico, lo que se está diciendo. Bueno, yo acá, todos en casa, realmente doctor, como digo con mi hijo y con mi esposo, me los tengo locos. Si sales, te bañas. Y si sales, te vuelves a bañar. Y si sales, los zapatos. Entonces ya no quieren salir. Yo creo que es una forma de tenerlos también aislados, obviamente. Toda precaución es buena. No hay que tener pánico, pero hay que cuidarse. No hay que... Tampoco liberarse. Ninguno de los extremos es bueno. Esta enfermedad nos va a afectar casi a todos. El 80, 85% de personas que se han contagiado con esta enfermedad no hace síntomas. Ok. Lo bueno es que es gente joven que, por ejemplo, nuestros hijos de 15 para abajo van a estar felices porque casi no les va a afectar nada. Las personas de 40 para arriba van a hacer algún síntoma. Cuando ya estamos de 60 para más, ahí hay que tomarse más precauciones. No salgamos de casa. Quedemos que otro vaya a comprar. Ese que vaya a comprar, que no se relacione conmigo. Perfecto. Y ya me enfermé. Hay que... En toda la publicidad, en todas las... Dice que la mortalidad es de 1 a 2%, a veces hasta 6. Sin embargo, la mortalidad en personas muy mayores de 70, 80 años es de 15 a 18%. Y bastante alta. Bastante, bastante alta. Las personas mayores son las que van a sufrir más. Y hay que cuidarlos más. Hay que cuidarse más. No hay que salir. Si soy... Yo soy hipertenso. Si soy hipertenso, me cuido soptublemente. Si soy diabético. Si tengo alguna otra enfermedad, porque me voy a enfermar de más gravedad. Hay que evitar eso. Perfecto. De la vacunación, no te olvides. Los que no se han vacunado contra la neumonía o la influencia, que se vacunen. Que se vacunen. No es que se vacunen contra esta enfermedad, que no hay vacunación, sino evitan. Nosotros los médicos decimos comorbilidad. Significa que evitan que otra enfermedad se sume a esta y ahí viene la gravedad. Perfecto, doctor. Así usted muy claro. Realmente le estamos súper agradecidos. Lo ha hablado clarísimo, que eso es lo que nosotros necesitamos, estar tranquilos en casa, teniendo todas las recomendaciones que nos ha dado nuestro doctor Alberto Calvo Quirós. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacer este video. Estamos cada uno en su casa cumpliendo todas las recomendaciones que nos ha... El gobierno, la Organización Mundial de la Salud. Y esperemos que esto pase pronto. Chao, doctor. Que esté muy bien. Saludos a la familia. Chao. Cuídense todos. Lávense las manos. A cuidarse. Chao, sí. Chao, sí.